En el tutorial anterior creamos un mapa de tejas para armar escenas de praderas o bosques, como complemento. En este tutorial, el cuarto de nuestra serie dibujando sprites para un RPG, dibujaremos un mapa de tejas de elementos decorativos. Así como hemos hecho a lo largo de esta serie, crearemos un proyecto de 32x32 donde dibujaremos las decoraciones del nivel del bosque. Comenzaremos por algo sencillo, ¿qué tal una flor? Para ella utilizaremos los mismos colores que usamos para la teja de la hierba. Si vieron el primer capítulo de mi curso de pixel art, ya tienen una idea de cómo dibujar cualquier cosa, comenzando por las formas básicas. Verás, para esta flor comenzaremos trazando una línea para formar el tallo. En la base de esta trazaremos dos rectángulos para formar las hojas, y le seguiremos dando forma intersectándolos con otros rectángulos. Y con uno más pequeño la punta de la hoja, nada complicado. Para la forma base de la flor trazaremos un rectángulo rosa al que le quitaremos las esquinas. Antes de pulir esto me ayuda a agregarle contorno. Más en la base no tendrá, pues si le agregamos en esa zona no parecerá que forma parte de la escena. ¿Cuál es el siguiente paso? Los detalles. Con un color más claro voy a colocar unos pequeños cuadrados en los extremos superiores de la flor, y uno un poco más grande en el centro. Nuevamente nos toca restaurar el contorno. Una vez hecho esto se me ocurrió bajar algunas líneas, algo así. El siguiente paso será agregar sombreado en el tallo y las hojas. Seleccionamos una tonalidad oscura y vamos a colocar la sombra que se proyecta debajo de la flor, y la que producen las hojas. Para terminar utilizaremos el color de la sombra proyectada en la decoración para dibujar esa sombra que debe proyectar la flor. Y así de fácil hicimos el primer elemento decorativo. Para crear más flores basta con clonar el frame actual y reemplazar los colores de los pétalos. A los nintenderos del canal le encantará el siguiente elemento decorativo. Vamos a trazar un elipse rosa con la herramienta elipse. Seguido eliminamos la base para trazar una línea recta. Rellenamos. Luego con un naranja pálido cerramos el pie del hongo usando un rectángulo. Agregamos contorno. Luego usaremos una tonalidad oscura para agregar el sombreado. Como pueden notar primero trasee una línea que se curva hacia abajo antes de rellenar. Con un naranja más oscura agregaremos la sombra que se proyecta debajo del sombrero del hongo. Y un poco al lado derecho. Le agregaremos algunos círculos blancos y nos aseguraremos de que la parte que se encuentra en la zona oscura también esté sombreado. No podemos terminar sin agregar la sombra de proyección. La cual tiene forma elíptica. Y buah. Cambiando la forma del sombrero y la paleta de colores podemos hacer hongos de todo tipo. El siguiente será un arbusto. Comenzaremos trazando un rectángulo verde. Borramos sus esquinas y luego agregamos el contorno. Obtenida la forma básica vamos a crear texturas. Colocaremos hojas. A mi me resulta más fácil comenzar por las esquinas. Como pueden ver solo dibujé un pequeño cuadrado para formar hojas. Luego a los lados lo mismo. Solo que algunos son más anchos y sobresalen más que los otros. En la base haremos algo similar. Ya una vez terminé con las esquinas voy a pasar a crear algo de sombreado. Como pueden notar comienzo estableciendo el área de la sombra con una línea curva hacia abajo para respetar la forma del arbusto. Y hecho esto toca rellenar. También usando el verde oscuro podemos crear algo de sombra bajo las hojas de las esquinas superiores. Luego vamos a colocar pequeños cuadrados entre el área iluminada y la sombreada para crear texturas de hojas. Y este lo terminaremos colocando la sombra de proyección. Y así tenemos un arbusto para nuestro videojuego. Podemos clonar este para crear algunos arbustos con flores y otros con frutos para obtener variedad de este. Y continuaremos el tutorial con un árbol. Los pasos para este serán similar a los del arbusto. Solo que para este vamos a crear un rectángulo más grande. Obviamente. Hecho eso, al agregar el contorno vamos a intentar que la parte superior del follaje sea redonda. Para ello vamos a trazar una línea en la parte superior. Luego vamos curvando la línea hacia abajo hasta alcanzar los lados del rectángulo. Y entonces cerramos y borramos el excedente. ¿Qué toca ahora? Pues el proceso de texturizado. Similar al que hicimos con el arbusto. Una vez hecho eso pasamos a agregar el sombreado. La sombra que se proyecta bajo algunas hojas. Y luego el entrelazado de colores entre la zona iluminada y la oscurecida. Crearemos algunas hojas entrelazando un cuadrado con otro. Y en la parte superior para crear el texturizado será como dibujar un círculo. Solo que no lo llegamos a cerrar del todo. Vamos a continuar con el tronco del árbol. Vamos a intentar que este no se vea mucho por razones de perspectiva. Como pueden ver comenzaremos bajando con una línea diagonal para crear las ramas. Luego salimos con un par de líneas diagonales. Marcamos las raíces. Rellenamos de color. Y con una tonalidad más oscura agregamos la sombra que se proyecta desde el follaje. Finalizamos con la sombra de proyección. Recuerden que clonando el árbol podemos crear algunos con frutos e incluso alguno talado. Y creo que esto es suficiente por ahora. Vamos a exportar como un sprite sheet para decorar nuestros mapas. Si te gustó el tutorial recuerda dejar tu like y comentario. Pues el apoyo que le des a este video es muy importante para el desarrollo de esta serie. También si deseas puedes apoyar esta serie en Patreon. Link en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video. Chao.